Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Como os dije en el anterior vídeo, seguramente vendría una funda más al canal Que me han llegado dos, una fue la de 360 grados de protección Y esta es la Caféle, Caféle que por cierto ya he dejado la entrada porque últimamente recibo quejas absolutamente por todo Es igual que la del Mía 1, pero evidentemente para el Remi Note 5 Si no quieres ver el vídeo, pues directamente dale arriba a la X, cierra y venga, hasta luego Mari Carmen Y si quieres ver la funda, pues directamente te quedas y ves el unboxing o el fanso unboxing En este caso, pues bueno, ya la tenía abierta para saber que es lo que era Y vais a ver la que posiblemente sea mi funda del día a día Aunque la roja me ha gustado muchísimo, también hay que decirlo Y bueno, os voy a decir que tal, como la veo Y aunque bueno, yo creo que son prácticamente casi todas iguales ya, ¿no? A la hora de comprar las Caféle, no varía En este caso, pues el tema de la cámara, pues la posición y demás Pero luego los fotones y todos son exactamente iguales Me ha costado creo que unos 2 o 3 euros, no creo que ha sido mucho Ha tardado 2 semanas en venir Y bueno, pues yo creo que es una de las mejores, si no digo la mejor funda que puedes tener De las slim, ¿vale? De las más finitas que puedes tener para tu terminal Y ya os digo que es una pasada O sea, el diseño siempre está muy bien construido Y bueno, la verdad es que respeta bastante luego el tema de las bandas y demás La voy a colocar para que veáis que, bueno, como queda A mí es que este tipo de funda me suele encantar muchísimo Es la primera vez que tengo un terminal blanco por delante Y la funda negra por detrás O sea, tampoco queda tan mal Luego el sensor de boya, pues no le suele echar cuenta que hay otro color Pero bueno Y quedaría totalmente así De protección no es que vaya muy bien Porque evidentemente esta funda no es para protegerla Es para ir plano en el bolsillo y tal Manejable, que no se engrose muchísimo Y bueno, las pruebas, las de siempre, ¿vale? Que funciona correctamente el jack que encaja ¿Vale? Encaja perfectamente No se sobresale ni nada Y el cable de carga Que lo tenemos aquí Y del cual vamos a ver que también encaja perfectamente Sin problemas Esto ya, bueno, pues es raro encontrar una funda que no Que no encaje bien ni el tema del micro USB Ni el jack O sea, casi todas van bien No es como antaño que te comprabas una funda Y te estafaban Sino que directamente ya, pues creo que absolutamente todas Son compatibles Están bien hechas, por así decirlo Y bueno En el tema de la cámara, pues lo veis muy ¿Vale? Funciona perfectamente Y si cambiamos Aquí arriba Pues veis mi mano Pues igualmente, ¿vale? No es que interfiera en nada Así que bueno No voy a hablar mucho tampoco de esta funda Ya os digo Dos, tres euros Aliexpress Dos semanas me tardó Y como ya había hecho una review De la funda Cuando me llegó del MIA1 Pues no creo que tampoco tenga que extenderme mucho Así que bueno Que sepáis que está muy bien El tema de los botones y demás Que son esta Esta típica funda No sé si se verá con la luz Pero es esta típica funda Que tiene los botones Ya incrustados en ella No sé si enfocará un año de estos Si no, voy a intentar hacerlo yo Manual Así que perdón por el retraso A ver Voy a intentar hacerlo yo Vale, hay esos típicos botones Que vienen ya incrustados ¿Vale? Que no se mueven Ni bailan Ni nada Y listo Así que bueno Espero que os haya gustado La funda Ya os digo De la mejorcita que podéis encontrar Bailar Baila un poquito ¿Vale? Esto ya sabéis que es Por el tema de la cámara La otra Lo hacía muchísimo menos Apenas se apreciaba Pero esta Baila un poquito Pero bueno Que nada preocupante Y la protección Bueno como os digo También tiene un escaloncillo Para la cámara Para que no No se joda el caerse ¿No? En ese caso ¿Vale? Y después el hundimiento De la huella Para no estropearse Si cae también Pues La verdad que Muy contento Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Tenéis todos los enlaces En la caja de descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!